Con una programación que reúne más de 40 proyecciones cinematográficas gratuitas, Costa Rica inaugura su primer festival internacional de cine por la diversidad, NOS Film Fest 2019. NOS Film Fest, el primer festival internacional de cine por la diversidad, es una iniciativa innovadora que se desarrolla por primera vez en el país. Trae una selección de más de 20 películas internacionales, 5 nacionales que tratan sobre el tema de diversidad, que nos traen historias de personas cuyas historias antes no habían sido contadas. Este festival busca que se fomente una cultura de inclusión, empatía y respeto de las diferencias entre seres humanos. Este festival es una inmensa oportunidad para Costa Rica, en el sentido de que la creación de personajes, que sean personajes diversos, abre una oportunidad para el desarrollo de una conciencia mucho más profunda a nivel nacional. El festival organizado por la Asociación Costarricense de Cultura, NOS Film Fest, dará inicio el 17 de mayo, fecha en que se conmemora el Día Internacional contra la Homo Lesbo Transbifobia. La fecha de inicio del festival es el 17 de mayo, porque ese día se conmemora el Día contra la Homo Lesbo Transbifobia, y la apuesta temática de este primer festival es en temas LGTBI, por ende ese día es muy representativo, y queremos iniciar con una proyección de un documental muy importante, que es Chabela, que redata la historia de una persona costarricense, que por temas de discriminación, por temas de que no había una cultura que realmente fuera inclusiva, finalmente se va del país y desarrolla su carrera en otro lugar. Son 10 las sedes que tendrá el NOS Film Fest, con funciones que van desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Para el Centro de Cine es un gran honor poder acoger este Festival Internacional de Cine por la Diversidad, NOS, porque cumple con los objetivos primordiales del Centro de Cine, que es poder dar una oferta diversa a la población costarricense. En este primer festival la apuesta temática es LGTBI, sin embargo ya vamos a trabajar otros temas como son migración, como son personas con discapacidad, como son nacionalidades, como es etnia, como es género, y sí, definitivamente es solo una apuesta temática, porque realmente nuestro objetivo es trabajar el tema de diversidad y derechos humanos en su sentido más general, y ver historias de todas esas poblaciones que han sido discriminadas a lo largo de la historia humana. Las entradas para el festival son gratuitas y se deben reservar en el sitio de internet www.nosfilmfest.org.